Juntos, protejamos la vida. Juntos, protejamos el carnaval. Y con la plataforma de Arte y Música Independiente Background hemos hecho unas entrevistas que llaman Numeral Sonado en Casa. Han sido seis programas en los cuales hemos tenido invitados internacionales, nacionales, para hablar un poco de esto que nos está pasando, de la situación. Pero también brindar una luz a los músicos para que encuentren en este tiempo también nuevas dinámicas, nuevas estrategias para continuar su arte y continuar promocionando y difundiendo su música. La idea ha sido muy constante de descubrir. Justo anoche estábamos con unos agentes culturales del Ecuador hablando sobre lo que está pasando y nos hicimos una reflexión. Y es que los músicos siempre estamos pendientes del show en vivo, de los escenarios, de la posibilidad que brindan los escenarios. Pero también debemos empezar a enfatizar en los procesos, en los procesos de formación, de investigación, de creación. Y creo que estos momentos y esta situación nos ha llamado como a eso, como a replantear cada proceso individual y colectivo desde la formación, desde la investigación. Y darnos como ese tiempito un poco para esperar que todo se calme, cuidarnos entre todos, cuidar, digamos, no generar espacios con varia gente. Y buscar sobre todo la ayuda colectiva que brindan estas plataformas online, estas plataformas digitales. Porque sí se ha llamado a la solidaridad, a la hermandad. Y creo que es un momento muy bonito, aprovechando que todo el mundo está en casa para encontrarse desde la virtualidad. Y dedicarle el tiempo a su instrumento, o dedicarle el tiempo a investigar o a formarse. Para que así, cuando todo esto pase, y ojalá todo esto pase muy pronto, seamos más fuertes, más unidos, y sobre todo nuestros proyectos artísticos y culturales tengan un plus más grande, que sería todo este proceso que hemos abordado desde el aislamiento y desde el cuidarlos. Estos momentos de cambios y tal vez de crisis, siempre llaman como al lado humano de las personas. Y los artistas siempre hemos sido sensibles frente a lo que sucede a nuestro alrededor. Yo pienso que el llamado es a la solidaridad para empezar a creer en esos colectivos, empezar a creer en que juntos podemos hacer cosas mucho más importantes, mucho más, digamos, que lleguen a más personas. Entonces, es importante entender que la solidaridad siempre ha estado. Tal vez como que ha sido un poco, digamos, no ha sido vista. Tal vez este tiempo de las redes y de compartir tantas cosas en las redes han mostrado ciertos procesos de solidaridad muy fuertes. Y pienso yo que más aún, pues, estando en esta situación tan difícil para algunas personas. Y sobre todo, pues, que nos cuidemos y que estemos en las casas. Y que cuidándonos nosotros vamos a cuidar a las demás personas también. Y también eso hace parte de la solidaridad, ¿no? Cuidarse uno y cuidar a las otras personas para que sí, esto pase muy pronto. Cuidarse uno y cuidar a las otras personas para que sí, esto pase muy pronto. Cuidarse uno y cuidar a las otras personas para que sí, esto pase muy pronto. Cuidarse uno y cuidar a las otras personas para que sí, esto pase muy pronto. Gracias.